¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Zellestore 0 y casi me da miedo decirlo tío, pero a ver si conseguimos subir el nivel de Proxy a Proxy cualificado creo que es, porque lo que es la historia ha entrado en un bache tremendo desde hace bastantes episodios, que se libra un poquito por la parte esta de la cavidad 0, pero por lo demás nos está tocando hacer mucha secundaria seguida. Así que bueno, de momento el propio juego me marca como que nos toca parte de historia ahora, después de dormir, pero ya os digo, casi me da un poquito de cosita. Guía de Ridu, vale, vamos a poner esta, 100.000 latidos y por qué no, café para dos. Abre. Ahora podemos ganar más pasta por lo que veo. Antes estábamos limitados a 8.500. En fin, a dormir. Ya me dijisteis que la habitación de Wise es la que está cerrada al lado de la de Belle, así que tenemos que asumirlo gente, a Belle le gusta dormir en el sofá de vez en cuando en vez de en la cama, aunque esté más calentita y cómoda. Con lo tarde que es ya, no creo que suceda nada más, ¿no? Voy a descansar hasta por la mañana. ¡Uh! Me parece que sí que va a pasar algo aquí. Tuve un sueño muy raro. Un ser etéreo súper peligroso con un contador eléctrico en la cabeza venía a por mí. Espero que no exista algo así. Después de descansar cómodamente, tu mente se ha despejado. Ostras, tú espero que no sea el típico sueño premonitorio. Hoy parece que todo marchará bastante bien. Procuraré no complicarme demasiado. No. He detectado un encargo adecuado para... En la red proxy no, tío, pero por favor. Disfruta del día a tu ritmo. ¿Cuántos niveles tengo que subir para subir a proxy y tal? Ah, claro, no. No es aquí. No es aquí donde aparecen. Aún sigo cayendo a la misma. Aún sigo cayendo a la misma. Lo importante aquí ahora mismo es ir a la red proxy y ver qué encargos tenemos. Ayuda legal. Dice, el servicio de limpieza lastimó a tres asaltantes. Contraté un servicio de limpieza a domicilio. El personal de limpieza llegó cinco minutos tarde debido a un embotellamiento por reparaciones en la calle y no dejaba de disculparse. Al principio estaba enojada, pero al ver lo humilde que era, sentía un poco de vergüenza, así que lo dejé pasar. Después de darle instrucciones claras para la limpieza, me fui a ver una película. Pero en mitad de la peli recibí una llamada de los oficiales informándome de que tres personas habían irrumpido en mi casa para robar. Recordé a la jovencita de la limpieza y le pregunté a los oficiales si estaba bien. Seguridad Pública dijo que fueron los ladrones quienes llamaron para entregarse después de la paliza que ella les dio. Ahora resulta que están pidiendo una compensación por los gastos médicos. ¿Hay algún experto en derecho por aquí para orientarme? Creo que se está cociendo la siguiente parte de historia, ¿eh? Se está cocinando. El embotellamiento se debe a las obras, jaja. Supongo que Lope vive en el barrio número 6. Tomará una eternidad en reparar. No terminé de leerlo, así que pensé que no te habían asaltado. Pero parece que lograron salirse con la suya después de todo. O sea, que no pudieron vencer a una chica, pero tuvieron el valor de llamar a las autoridades. Oye, ¿qué problema tienes? Que lo hizo paga. No creo que una chica pueda mandar a tres tipos a urgencias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si está del lado de ellos? ¡Por supuesto! Les encanta ser golpeados por una de los suyos. Desde luego, desde luego. A ver, ¿esto por qué lo tengo...? Ah, porque tengo que poner el... Es cierto, aquí todavía no me he puesto la firma. Bueno, ya me la pondré. No hay prisa. Cuestión. ¿Tenemos para hacer alguna tirada? De promocional, en principio no. Me lo voy a ir guardando. Hasta que salga algo que me diga... Ah, es verdad de esto. Dije que lo iba a mirar y no lo miré. Error por mi parte. Igual tampoco hay prisa, ¿no? Parece que es permanente ese banner de... De bambús. La evaluadora. No me digas, hay que seguir con la evaluación. Liberar bambús en combate. Liderar bambús en combate es una disciplina muy complicada. ¿Están hablando sobre los bambús? No todo el mundo puede guiar a un bambú. ¿Tú también lo crees? ¡Nyaña-bu! Hola ciudadana. Necesitas un... Nos hemos visto antes. Esa línea está un poco anticuada, ¿no crees? Déjame ver. Así que eres tú. Tú eres la investigadora independiente que acaba de superar el examen de aptitud. Nos hemos visto antes. Es verdad que solo vio a nuestro bambú. Eh, verás. Es que tu bambú y tú causaron muy buena impresión. Así que comprobé tu licencia de investigación. Y en la parte superior había una foto que te tomaste para presentar la solicitud. ¡Esa es una clara violación de la privacidad! Ah, todo lo que hice está en conformidad con el procedimiento. Nosotros protegemos debidamente la privacidad de los investigadores independientes. Esa es la base para llevar a cabo una investigación independiente. Bueno, me estoy desviando del tema. La verdad es que me preocupa que sea una candidata nueva el que se encargue del nuevo proyecto. Pero en cuanto apareciste, sentí como si mi intuición me estuviera diciendo que tú eres la persona adecuada. ¿Un nuevo proyecto? ¿Tienes bambús? ¿Qué sabes de ellos? ¿Puedes sentir el enorme potencial que albergan en sus diminutos cuerpos? Tengo un montón de bambús. Soy toda una experta. ¡Genial! Te invito oficial y no oficialmente a participar en el proyecto estratégico del cuartel general de la cavidad cero. Evaluación del equipo de bambús. Solo una persona capaz de comprender a los bambús puede convertirse en su líder. Ese bambú de navegación que tienes es increíble. Seguro que tienes mucha experiencia. Por supuesto que mi bambú es genial. Sí, yo también tengo muchas esperanzas puestas en ti y en tu bambú. Solo necesitas pasar una pequeña parte de la prueba para convertirte oficialmente en el comandante de combate del equipo de bambús y obtener el apoyo de los pequeños en la cavidad cero. Los bambús son muy hábiles. No te olvides de venir. Examen de aptitud. Primera línea. Es cierto, nos faltaba una parte del examen de aptitud. Porque tenía dos circulitos y solamente habíamos completado uno. Así que vamos al lío. No me pongo a una cavidad cero ahora. Me moló el tema. Vale, pues me imagino que habrá que ir derechos al puesto de avanzada, ¿no? Sí. Vamos allá. Sigo diciendo que el tutorial de este juego es un tanto largo, ¿no? Siento que aún no hemos salido de él. Teniendo en cuenta eso que os he dicho de que no hay forma de avanzar con el nivel de la cuenta. Y eso que todos los días gasto energía y todos los días estoy jugando y grabando mínimo un episodio. No sé cuántos habrá acumulados para cuando veáis este, por cierto. Ah, ahí está. De 600 puntos pasamos a 800. Y nos pedirían que vayamos con Glacial y Etéreo. Cuestión. He estado subiendo, pero quiero comprobar que todo lo que te he subido es correcto. Que no puedo subir algo más. Sí, le puedo subir las habilidades. O venga. ¿Por qué no? Hasta donde me permitan. Porque, como digo, hasta que me den más nivel y todo eso... Hasta que sea una proxy cualificada, olvidaros. Porque a partir del nivel 20 yo no puedo subir personajes por ahora. ¿Ves? Pero así certificada eso. Y por otro lado, esto también hay que subirlo. Mejorar. Vamos a subirlo. Ahí estamos, hasta el nivel 10. Y creo que podemos subirlo otra vez. Correcto. Ya os digo, estoy farmeando para tener bastante de todo. Me faltaría cosas para personajes defensivos, porque no tengo ninguno. Pero recién ayer empecé a farmearles alguna cosita. Daño de Eterio. Ostras, tú, espérate. Eso significa que hay que hacer un cambio aquí. Porque tú eras Eteria. Sí. Vale, pues ni tan mal, oye. Este lo conseguimos reemplazar y lo vamos a mejorar en un momento. Vale. Pues sí, vamos a llevar hielo para el día de hoy. No me quedó nada más, ¿verdad? Por subirle. Creo que no. Porque lo de Cinema ya lo tenía aplicado. Equipamiento ya lo hemos aplicado. También está el tema, tenemos que farmear artefactos, pero aún eso no está disponible. Supongo que cuando sea Proxy certificada me habilitarán. Le farmeo artefactos. Por otro lado, si en el juego no hubiera artefactos, tampoco los echaría de menos, ¿eh? Porque siempre son un quebradero de cabeza. Wow, hay un montón de televisores nuevos ahí. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que me habían dicho. De que ahora, a partir de ahora, iba a poder utilizar bambús dentro de la cavidad cero. No, claro, las técnicas en cadena las hace el bambú que llevo conmigo, me imagino. Vale. A ver, vamos a mirar primero el delango ese, que debería ser el mejor, pero ahora veremos, depende de lo que me dé. Aumenta la recuperación de energía de todos los miembros del equipo en un 7,5%. Técnica activa. Se pone a preparar té y aperitivos con esmero. Al servirlos, el agente objetivo recupera energía. Al entrar en combate, los bambús de combate ejecutarán esta técnica de inmediato para apoyar a los agentes. Vale. Aumenta la recuperación de energía de todos los miembros del equipo en un 5%. En eso son iguales. Obviamente da más el rango ese. Técnica activa. Crea una burbuja etérea. Al entrar en contacto con un agente, este recupera energía. Es mejor el rango ese. Aumenta la defensa en un 10%. Técnica activa. Se disfraza de bolsa de papel. Mientras esté disfrazado, tiene el efecto de provocación. Al ser atacado por un enemigo o al terminar la duración del disfraz, provocará una detonación que inflige daño físico en el área de efecto. No está mal este, pero no tengo nadie que juegue por defensa. Nadie que se vea beneficiado por ella en principio. Vamos a poner el rango ese. Al explorar la cavidad cero, es posible encontrar bambús de apoyo. Que quieran unirse al equipo. Estos bambús pueden apoyar en combate. Los bambús de apoyo pueden ejecutar la técnica activa, pero no la técnica en cadena del bambú. Puedes invitar hasta dos bambús de apoyo a unirse al equipo. Al llegar al máximo de bambús, si invitas a otro, uno de los anteriores tendrá que retirarse. Bueno, eso puede ser útil. Dispositivo extraño. Descubres un dispositivo extraño que contiene resonios. A través del cristal alcanzas a ver éter inestable que fluye entre ellos. ¿Abrir el dispositivo y tomar los resonios? Venga, uno de la serie engaño. Vamos a ver, esto tiene pinta de que va a tener parte positiva y negativa, ¿verdad? Durante dos combates se reducen los puntos de apoyo recibidos al ejecutar técnicas en cadena en uno. Ah, es como los objetos raros con código de error del universo simulado, esto. Al reestructurarse, aumenta el aturdimiento provocado por apoyos defensivos en un 60%. Y aumenta el daño infligido por ataques sucesivos en un 100%. Son todos drangues, ¿eh? Durante dos combates se reduce la duración del aturdimiento en un 40%. Al reestructurarse, aumenta la duración del aturdimiento en un 20%. En el piso actual, cada movimiento aumentará la presión en un 100%. Al llegar al siguiente piso, cada movimiento reducirá la presión en un 100%. Esto es como... Estoy tentado de pillar este, solo para ver en cuanto llega a afectar la presión a lo que estamos haciendo en el día de hoy. Estamos en el primer piso. Si fallo, tampoco es un gran drama. Empezamos de cero y aquí no ha pasado nada. Ahora mismo tenemos casi uno de presión. Ahí hemos subido uno. El aturdimiento de enemigos disminuye gradualmente. Aumenta la tasa de vulnerabilidad. Han aparecido más enemigos por ahí. Gracias, Ada. El pensador, claro que sí. Vale, ¿por dónde vamos a ir en el día de hoy? Hicimos el set de golpe crítico y algo de duelo la otra vez. Todos estos son de rango B. Aumenta el aturdimiento provocado por la técnica especial EX en un 10%. Al golpear al enemigo, si no provoco un golpe crítico, aumenta la probabilidad de crítico en un 3%. Y esto se reinicia al infligir un golpe crítico. Esto me gusta bastante. De hecho, creo que nos ayudaría a potenciar que se activen el resto de golpe crítico. Al golpear al enemigo por la espalda, aumenta el daño crítico en un 15%. Como no tengo artefactos y mi probabilidad crítica es baja, vamos a ir a por este, como decía antes. ¿Ves? Bueno, ojo, sí, tío, lo sabía. ¡Oh, sí! ¡Recibir agente de refuerzo! Posición número 2. ¡Vamos allá! Síntoma adquirido terror. O sea, al mismo... Claro, pensaba que era un combate, pero a lo mejor no es un combate donde me he subido. Igual es un punto donde me sube la presión. Al haber sobrecarga de presión, todos los agentes del equipo pierden puntos de vida. ¡Oh, Dios mío! Eso no es bueno. Ah, pues sí que hay combate. Han coincidido los dos efectos a la vez. ¡Qué bien! Y no tengo healer. ¡Ja! Desconozco si hay algún personaje que sea healer ahora mismo. Supongo que sí, ¿no? Algún tiene que haber, siempre. Aunque recuerdo que en Honkai Impact, por ejemplo, los personajes healers, al final, fueron olvidados por la misma juego. Vale, uno menos. ¡A por el otro! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! Toma paliza Vale Tenemos uno general, uno de duelo y uno de golpe crítico Creo que ya que hemos empezado con golpe crítico Convendría seguir con eso Pero vamos a echar un vistazo Al llevar el equipo completo Aumenta el daño de todos los miembros del equipo En un 16% Por cada miembro faltante en el equipo Por cada miembro faltante en el equipo Este efecto se deduce en un 4% Está bien Pero a ver que hace el de golpe crítico Al ejecutar Un golpe crítico aumenta el aturdimiento Provocado en un 10% Vale Lo he dicho, vamos a por cositas ahí Eso me ha bajado la presión Pero claro, la aumento tantísimo Estaba un 10% de los puntos de vida De carga 500 mecamonedas Reduce 30 puntos de presión Tengo un problema hoy con la presión Y es que no sé Cada cuántos puntos aumenta Vamos a reducir en 30 A ver qué pasa Ya veo dónde aparece la presión Ahora tenemos 20 Ya entiendo, ya entiendo Al explorar las cavidades Es probable que te encuentres Con bambús comerciantes Que venden potenciadores de resonios Los resonios potenciados Otorgan a los miembros del equipo Bonificaciones aún más poderosas A ver qué tienes Transmisor de alta frecuencia Es imposible comprar este Si hubiese pillado las monedas En vez de bajar la presión Habríamos podido pillar Duelo de gradas Si hubiésemos querido Duelo de gradas, quiero decir Pero, 2000 Y en potenciar, ¿qué tenemos? Claro, teníamos que mirarla aquí Al golpear un enemigo Estoy por subir Quizás el de rango A No, el de rango A no El de rango B A ver si esto subiera bastante Porque cada vez que lo golpeemos Subirá nuestra probabilidad Que se builde un poquito más A ver Ah, vale Ahora sube un 6 Bueno No esperaba que subiera mucho más La verdad No hay aperitivos Continuar Ahí va Ahí va Qué peligro esto Hay un enano por aquí Y esto ahí Que te he visto otra intención del mundo Me hace mucha gracia Cuando se ponen a hablarme Sobre el enemigo en cuestión Mientras me tengo que pegar con él No creéis que sería muchísimo mejor Que se pausara un momento Y me hablaran Porque yo le he eliminado su apoyo Creo que ha sido buena idea No, no eres tan fuerte No era tan fuerte Lo parecía Me ha faltado algo por hacer Me ha faltado algo por hacer Creo que no De auxiliar De auxiliar ¿Cómo es este sitio? ¿Cómo es este sitio? ¡Ostras! Pues menos mal que lo tenemos Oye, podrías hacer eso siempre Ya me parecía a mí Ah, ahí no había nada Vale Pues vamos a pillar esto Vamos a pillar esto ¿Qué es esto? Ah, no quiero eliminar nada En realidad Ah, genial Ah, claro Elimino un estado De estos anormales Sí, terror Voy a quitar Eso de perder vida No me mola Ya no tengo tanta hambre Dice Hemos bajado la presión ¿Qué es esto? Encuentran un vagón Volcado en un estado lamentable En él cuelga un letrero Que dice Repárenme Por favor Este vagón Podría ser un refugio temporal ¿Quién sabe? Quizá incluso O tenga suministros ¿Reparar el vagón? Subiría la presión Pues potenciaría Dos resonios O podemos tomar El descanso Voy a darle una buena reparada Venga Que por algo Nos hemos puesto Que suma más poco a poco luego La mayoría de las herramientas En el vagón No sirven Inviertes mucho tiempo Para encontrar otras Pero valió la pena Tras repararlo El vagón Seguro Está como nuevo Mientras reparabas El vagón Descubres un potenciador De resonios Tómalo Como una recompensa Vale Pues vamos primero A por el rango S El cual Ha hecho que el daño Crítico Aumente en un 8% En vez de un 5 Y el máximo También ha aumentado Y subimos los dos Obviamente Creo que voy a pillar Las monedas Por eso De tener más de 2.000 Y acercarnos A las 2.500 Que esto lo veo venir Por abajo Y para pillar Un nuevo ayudante Y abajo también está El objetivo final Vamos primero A por el ayudante Venga Decebir En la posición Número 3 Ahora vamos a limpiar Arriba Oh Dios mío La ruleta De la suerte O de la desgracia Tirar No me digas Los 7 Ya vimos Que no eran tan malos Los 7 Vale Tiremos otra vez Caeremos siempre En el 7 Es que si caemos otra vez Cuatro veces En el 7 Voy a pensar Que esto está trucadísimo Está trucadísimo Está trucadísimo Gente Pero que os digo Está trucadísimo Loculón Eso ahí arriba Es un gachapón Vale Pues Quiero golpe crítico Con esto tenemos 4 Y conseguiremos un avanzado Aumenta el daño crítico De la gente En un 36% Al ejecutar un golpe crítico Hay cierta probabilidad De derrotar a los enemigos Normales Cuyos puntos de vida Seren inferiores A el 75% Otro Maravilloso Lástima que ahora mismo No ha salido Ninguno de los otros Habría querido probar Aquel otro set Todo es duelo ¿Por qué? ¿Qué rayos? Madre mía Estamos bajando Por momentos El nivel de presión Continuar Asistencia Vale Esto es de bambús Aumenta el daño físico De todos los miembros Del equipo En un 10% Técnica activa Arroja una gran cantidad De monedas Que golpean continuamente Infligiendo daño físico Y acumula Anomalía física Aumenta el daño eléctrico Estos dos no me interesan No tengo a nadie Ese daño eléctrico Ya los miraremos En su momento Al menos el daño físico Sí que me sirve Ahí vienen Vaya Vaya Me parece que cambié Demasiado rápido Ops Uy Muy grande Más Más ¡Eliminado! ¡Oh, tesoro! ¿Eh? ¿Qué es esto? Corbata de lazo para padrino Al llevar el equipo completo, reduce el daño recibido de todos los miembros del equipo en un 12% Si me estuvieran destrozando, me pondría esto Pero vamos a por auxiliar Al golpear a un enemigo con un ataque sucesivo Aumenta la tasa de perforación de todos los miembros del equipo en un 10% durante 15 segundos ¡Tasa de perforación! Después de ejecutar un apoyo perfecto, presiona ataque y de inmediato para ejecutar un ataque sucesivo Ok Voy a pensar que el daño de perforación es el que ignora la defensa ¿Quién dice que no van a ser de valor? ¿Y esto qué es? A ver, ¿qué podemos comprar? Calibrador dinámico Escopeta de cañón recortado Al entrar en combate, todos los miembros del equipo obtienen una carga de entendimiento Al ser golpeados por el enemigo, no perderán cargas Al ejecutar un apoyo perfecto, todos los miembros del equipo obtienen una carga de entendimiento Mira, lo voy a poner por si consiguieramos llegar a tener 4 de estos, Clodo Claro Y apuesto a que nos lo regalen El auxiliar no viene a mirármelo demasiado O bueno, realmente deberíamos saber lo que hace Espera un momento Una cosa es pillarlo y otra cosa sea lo que sea Y otra cosa es no saber cómo funciona Al golpear al enemigo en un ataque sucesivo Aumenta la tasa de perforación Vale, esto lo hemos visto Al ejecutar un apoyo perfecto, todos los miembros del equipo obtienen una carga de entendimiento Y este es el nuevo Al ejecutar un apoyo perfecto, el agente obtiene un escudo equivalente al 6% de sus puntos de vida máximos Cuando el enemigo ejecute determinados ataques, emitirá un destello dorado Al presionar el cambio de personaje dentro de un breve instante Entrará en combate, el siguiente agente ejecutará un apoyo perfecto Ok Nos está subiendo el riesgo, el peligro ¿Un bambú? Tengo dos, así que sea lo que sea me van a hacer cambiar uno Aumenta el daño crítico Vale Vamos a quitar el daño físico Porque ese solamente aporta a un personaje Esto debería ser la parte final, entiendo Habrá un jefe Esto está siendo rapidísimo Toma ¡Dóble parada! No vamos a poder hacer muchas paradas más Me estoy adelantando de sus ataques, eso es bueno ¡Cómete esa! Vale, pues sí, con esto hemos terminado Con eso de que no ha habido historia No nos hemos ido a una hora y algo Con media horita lo teníamos hecho ¡Bien! Con esto ya tenemos el examen de aptitud Nivel de licencia Pero esto no es lo mismo Eso no es lo que estoy buscando de Proxy Esto es relacionado con la cavidad cero Nivel de Proxy 21 Creo que ya lo debería tener Capítulo 2 de Historiano Pero en algún momento seguiremos la historia Espero Ah, vale Gracias a ustedes, los investigadores independientes Hemos logrado grandes avances en la exploración de cavidades Y la recolección de muestras Estoy muy pero muy contenta con el progreso de mi investigación Aprende a compartir Compartiendo aprenderás Ese es mi lema Para ayudar a los investigadores a llevar a cabo su trabajo de forma más efectiva Organizaré los documentos de investigación y los informes de operaciones Por supuesto, solo los que está permitido leer Puedes venir a verme en cualquier momento para consultar la información que necesites Cosas como un objeto perdido encontrado durante una operación que nadie haya reclamado Una carta de amor de un admirador que un admirador haya escondido en un documento Algún pequeño certificado de la asociación que la asociación entrega durante el reclutamiento Todas esas cosas se guardan aquí ¿Quién guardaría una carta de amor en un documento? Las dos operaciones que completaste recientemente han dejado huella en los archivos ¿Por qué no los revisas? Te será útil de cara a tu trabajo futuro A ver... ¿Ya has recogido tantos resonios? ¡Qué interesante! Pero no olvides que, además de resonios, también tienes que ayudarme a recopilar otros datos No te preocupes, la asociación te proporcionará las recompensas correspondientes Si completas suficientes tareas, también recibirás una dote ¿Por qué no revisas las recompensas que ya has obtenido? No serán las últimas que recibas Oh, ni tan mal ¿Los módulos esos de algoritmo para qué servían? Ah, experiencia para bambús Vale, vale, vale Ya me parecía a mí que tenían forma de bambú De esto no hay nada que pillar Vale Por último, un recordatorio de nuestro puesto de avanzada logístico Es suministro logístico especial para investigadores independientes Está listo Parece que el responsable de solicitar los suministros Es ese tipo escandaloso de la asociación de investigación Sí, el que siempre tiene un altavoz y una extraña bandana Ya sea para investigar o para entrar en las cavidades Cuantos más suministros tengas mejor Especialmente si no tienes que preocuparte por los informes y los trámites burocráticos ¿Por qué no te pasas por allí ahora mismo? Vale, me pregunto ¿A dónde se refiere exactamente? ¿A este tipo? Sí, lleva una bandana ¡Valientes investigadores! ¡Les saludo! Para apoyar a los investigadores independientes en su trabajo Y promover el espíritu de investigación de la cavidad cero Es un poco difícil de entender Pero en resumen Ahora pueden canjear sus méritos CC por suministros Los organizadores que se establezcan en los puestos de avanzada Publican periódicamente encargos de cacería para impulsar su progreso Al completar encargos de cacería en la cavidad cero Podrás acumular créditos CC Para medir los resultados de los investigadores Es la única forma de reclamar suministros de logística ¿No es muy práctico? Nueva Airy 2 recompensa a todos los que contribuyen en la investigación de la cavidad cero Puede que suene un poco formal Pero en resumen Completar encargo por cacería Completar encargo de cacería tiene muchos beneficios El canje de suministros en el puesto de avanzada logístico ya está disponible Completar encargos especiales en las cavidades O explorar la cavidad cero Para obtener créditos CC Los cuales puedes canjear por objetos de valor en el puesto de avanzada logístico Los objetos del puesto de avanzada logístico se retiran Y reponen el primer día de cada mes Así que asegúrate de canjearlos a tiempo Vale Cintas La cuestión es que no tengo nada de esto Sirven para comprar objetos de gran valor en el puesto de avanzada logístico De todas las expresiones que usan los investigadores Puedes ganar créditos CC es la más especial Puede convertirse en una burla para los recién llegados Una advertencia para los novatos Una expresión de admiración para los más veteranos O una maldición para los más desafortunados La única forma de ganar créditos CC Es participando en la exploración de la cavidad cero Vale Supongo que no tardarán mucho en dejarme explorarla más, ¿no? Se activa el desbloquear la defensa Siyu ¿Qué será eso? Vale ¿Puedo volver a explorar esto? Ah, no Todavía no Es que otra vez volver a hacer el examen de actitud Como que no, ¿eh? Vale Vamos a hacer un vistazo A ver qué podríamos hacer Pues se ve que en esencia nada Está bien eso Estar sin misiones siempre está guay, ¿verdad? Para nada Eh, un encargo Servicio profesional de cavidades Reparación de resortes Trabajo a tiempo parcial de calidad Fácil de hacer Muy remunerado Solo se requiere una persona No dejes pasar esta oportunidad No, esto no lo puedo hacer Este lo hice, ¿verdad? Porque esto de aún hay gente que se cree estos anuncios Sí, este lo hicimos Este lo hicimos A lo mejor lo que hay es una nueva respuesta del OP o algo O de otra persona Pero a saber Eh, Belobox se queda sin fondos ¿La constructora? Después de varios meses La licitación por el proyecto de renovación del metro de la antigua capital Ha llegado ayer a su fin La estrella del momento, Construcciones Belobox Perdió la licitación ante su rival La corporación Visión Se espera que el proyecto restaure por completo Las instalaciones del metro en las afueras de la capital Que han quedado dañadas Para prevenir que el hundimiento siga expandiéndose Y para revitalizar el área Eh, mi casa está cerca de la antigua capital Me preocupa que las obras me afecten ¿Qué? El plan de trabajo de Belobox tenía muchas ventajas Todo el mundo esperaba que ganaran ¿Por qué perdió Construcciones Belobox? Todo se trata de dinero Belobox aún está creciendo No hay punto de comparación con Visión En términos financieros y en contactos en la industria Es muy probable que Visión se una a Tops Después de todo, el proyecto de renovación es muy lucrativo Tops lo único que sabe es robarse las carteras de otros Vale Pues nos vamos a ir a dónde Es que ahora mismo no hay ningún sitio marcado Bueno, podemos ir a Inspector Miau Miau A ver si en esta hora del día podemos completar algo Así, mientras va pasando este día Me imagino si me voy a dormir y eso Pues pasarán cosas A menos vamos completando Este tipo de tareas pequeñas No voy a engañar Estoy un tanto ansioso por seguir con la historia Pero el problema de este juego Es que no puedes decidir cuándo la quieres hacer El juego decide cuándo te la da al parecer Y si puedo decidirlo yo Aún no sé dónde es eso Buenos días, ciudadana de buen corazón ¿Te gustaría saber cuánto has contribuido a la comunidad? A ver, veamos No me queda muy claro Un momento, ¿a qué hora estamos? ¿Mediodía? A la tarde parece Uh, espera Una cosa, eh Uh, tironcitos Eh, Ellen ¿Puedes oírme? ¿Una blogger que escribe sobre comida? Deja que vea tu página ¿Eh? ¿En serio? Ese barrio no parece muy chic Oh, estoy esperando un cuenco de fideos ¿Otro trabajo? No, gracias La simple idea de dirigirme a una cámara me cansa Además, ya tengo un trabajo No necesito otro ¡Oh! Trabajar a tiempo parcial es muy duro Sería genial que la vida fuera como un videojuego Y ganáramos dinero por presionar un botón Ya Ya sé quiénes son ¡Benji! ¿Me estás escuchando? Escuchar con atención ¡Tonto! ¡Conmigo no te hagas el listo! Si no puedes aceptar la derrota ¿Cómo vas a ser capaz de liderar los rollitos de huevo Y ganar la supercopa dorada divina? ¡No te hagas el tonto! Le he pedido a alguien que lo revise Y tus módulos auditivos y vocales funcionan perfectamente ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eres tú! La jefa de EUS Oye ¿Podrías ayudarme a consolar al tonto este? Sí, como tú lo estás haciendo también Desde el último partido de fútbol Benji está de bajón No importa lo que diga Se niega a jugar al balón ¿Qué ha pasado? Los cabezas picudas nos dieron una paliza Los cabezas picudas solo se burlaron de nosotros También rodearon a B No solo se burlaron de nosotros También rodearon a Benji Y le patearon el trasero El árbitro paró el juego para regañar a los equipos Y todos acabaron peleando Fue entonces cuando un grupo de bambús Pasó por encima de Benji y lo aplastó Nos costó medio partido sacarlo de entre la hierba Desde entonces se ha quedado sin fuerzas No quiere jugar a la pelota y apenas se habla ¿Se habrá estropeado? No creo Su hardware está en perfecto estado Tal vez simplemente le falta confianza en sí mismo Fue demasiado duro con él Pero en la red Dicen que un entrenador que no es capaz de regañar a sus jugadores No tiene manera de entrenador Y que sus jugadores serán todos malísimos Tal vez haya sido demasiado duro para él Con él Por eso me gustaría animarlo un poco Ya sé Gifadeus ¿Por qué no le pasas la pelota a ver qué hace? A Benji le encantó tu vídeo de la última vez Tal vez tu gran destreza futbolera sirva para animarle Bueno, lo intentaré Por favor, usa esa pelota de allí Ay, Dios mío Recuperaré la pelota si la pierdes Me imagino eso lo tengo que hacer así Oh, Dios mío Soy un mago del balón Un bambú desdichado ¿Dónde está Benji? Ah, está allí Vamos Fuyo mío Qué complicado es manejar esto Sé que puede parecer fácil visto en el vídeo Pero creedme que no lo es ¿Ya no finges estar muerto? Lo siento Wow, sigues siendo tan buena como siempre Si fuera tan bueno como tú No habría perdido contra los cabezas picudas Malas personas Por fin has vuelto a hablar, Benji Lo siento mucho Sé que lo hice mal Es que fuera Es que fuera una derrota tan humillante Es que fue una Derrota tan humillante Que no podía aceptarlo Ja ¿Creeías que solo por perder me iba a apiadar de ti? ¿Crees que por hacerte el mudo voy a dejar que te saltes el entrenamiento? A partir de hoy, entrenarás el doble ¡Mua! Se vas directo al hablar ¿Quieres jugar al fútbol? Yo quiero jugar al fútbol Más alto No te oigo Y háblame de entrenador Yo quiero jugar al fútbol, entrenador Vaya tela ¡Ey! Han dejado la pelota Mola ¿Habrá otra misión por ahí? Está claro que hay que mirar mucho alrededor A ver, ya sabemos que los bocadillos amarillos no significan misión ¿Es tocanuto? A ver, ¿qué hay de nuevo por aquí? Cumbreport alcanza más de un millón de taquilla Cumbreport sorprende con un éxito taquillero Con un costo de producción de solo 450.000 de nikes Alcanza unos ingresos de 1,64 millones en taquilla el día del estreno En la película, un grupo de adolescentes regresa a su pueblo natal abandonado para rememorar el pasado Sin saber el secreto oculto que los aguarda El Ministerio de Defensa recibe equipo mejorado Debido a la frecuente aparición de cavidades El Ministerio de Defensa ha mejorado significativamente su equipamiento Esta actualización enfatiza la automatización y precisión del equipamiento Este juego también requiere algún poquito de repaso de la traducción Es una cosa muy pequeñita Como ya he dicho otras veces comparado con lo que vimos en Wuthering Waves Pero hay cositas ¿Un traidor entre nosotros? Los documentales sobre animales marinos de Noticias Nueva Eridu son cada vez más populares ¿Quién los filma de tan cerca? Mire, entre el cardumen de timurones hay un bambú disfrazado como uno de los nuestros Aviso, cierre del barrio número 6 Parte del barrio número 6 está en proceso de reparación Se desconoce el tiempo que tomará Aquellos que planeen viajar Permanezcan atentos a los avisos ¡Rasca y gana! Bueno Menos mal que no hay premio malo en realidad Simplemente hay premios menos buenos A ver, inspector miau miau Podemos pillar esto 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 Y esto Vale Por las noches ¿Esto qué es? Reúne la mitad de las insignias de la HIA que hay en esta zona para ganar esta medalla Seguro que este logro hace que la lumbrera en el barril muestre una sonrisa en secreto Lo veo complicado este De noche De noche Por la mañana Por la mañana Y los demás no se sabe, ¿no? Ah, vale Esto aún no tiene detalles Eso es lo que habría que hacer Vale, pues hay que ir a la noche o a la mañana Cuestión Como decía antes ¿En qué periodo estamos ahora? Tarde Pues deberíamos pasar a la noche Vamos a descansar Al menos quitarnos los de la noche Todo sea por aportar En la subida del nivel de Proxy y toda esta historia Vale Descansemos Con un presupuesto limitado y después de una selección cuidadosa Este sofá resulta ser de lo más cómodo Descansar un poco Debo cuidar de no quedarme dormida Bueno, puedes ver un poco la tele Vale, ahora es de noche Ahora podemos hacer cositas Depende de lo largo que sea Lo que vamos a hacer ahora Esto es de noche, ¿en serio? Wow Sí que anochece tarde, ¿no? Debe ser verano Sí A ver, veamos ¿Qué son las cosas que podemos hacer de noche? ¿Se está celebrando algún evento cerca de error 404? De noche se puede ver siempre a dos bambús susurrando entre sí No me digas los futboleros ¿Alguien se ha quejado? Ah, esto por la mañana Sugiero que Fideos Koi cierre mejor la puerta por las noches Al parecer se ha avistado una silueta sospechosa Vamos a ver Una figura sospechosa ¿Esto se mueve? Ah, sí, lo puedo mover Ligeramente, pero lo puedo mover ¿Ellen? ¿Otra vez? Jefe, ¿qué es ese ruido? Suena como un rugido extraño Oh, olvidé que es tu hora de entrenar Es extraño verte en un gimnasio ¿Yo? No, gracias No quiero que me pongan las piernas muy gruesas No, no necesito entrenar Oh, por cierto ¿Puedes ir a la reunión de padres por mí? ¿Tan caro es contratarte? ¿No debería haber un descuento para empleados? Está bien, está bien Le daré a Rina el informe escolar yo misma Me voy Oh, un momento Una cosa más ¿Puedes adelantarme el salario de este mes? Me parece que no Igual me estoy alejando mucho Pero no sé dónde puede estar la silueta esa sospechosa Ostras, estoy teniendo un recuerdo De que hay un punto en Star Rail Donde vi que había una cosa en el suelo sospechosa A ver si después cuando vaya a grabar me acuerdo Ay, Dios Salto de una cosa a otra que doy miedo a veces ¡Un bambú caza tesoros! Ayudad al bambú Ama, los elementos de transmisión que no pueden ser controlados directamente Se denominan módulos de encriptación Para desbloquearlos primero hay que conectar el nodo de apilado de ruido Ajuste este elemento de transmisión para conectar el nodo de apilado de ruido Vale Ah, sí, he sido tutorial, os digo Os digo, no sé cuántas horas de tutorial tiene este juego, pero Vamos allá Bien hecho Ahora puede controlar el elemento de transmisión de antes Sigue ajustando otros elementos de transmisión para conectar y completar el circuito Ok Después de una tensa y emocionante reorganización de cables El bambú se levanta Eres la amable persona que me ha ayudado Recordaré tu amabilidad Cuando encuentre el tesoro escondido en la ciudad te daré una parte ¿Has visto al desalmado que se ha hecho con mi detector de tesoros? Cuando llegué solo te vi tumbado en el suelo Recuerdo que era un tipo alto y peludo con enormes patas y colmillos Cuando buscaba tesoros por aquí, de pronto se abalanzó sobre mí y mordió mi detector No lo soltó hasta que me lo arrebató Gracias por ayudarme a recuperar la consciencia Ese maleducado no debería haberse alejado mucho Pero lo buscaría ahora mismo ¿Alguien peludo? Espera, ¿me hago una misión? No Espera, no No hagas eso Ahí estamos ¿Alguien peludo? ¿Seré capaz de encontrarlo? No está oculto por aquí Uh, camino Prohibido bambús Aquí seguro que acaba ocultándose alguien en algún momento No habrás sido tú, inspector Vale, estoy terminando de repasar esto Aunque no tengo muchas esperanzas de encontrar al que ha atacado al bambú Teniendo en cuenta que no me han dado ni misión ni nada Vale, ¿y por aquí? Antes pasé, soy consciente de ello Pero claro, aún no habíamos hecho lo del bambú Y aquí hay bastante espacio, la verdad Nope Me llama la atención porque durante la noche Es que no hemos completado ninguna de las cosas que hay durante la noche General Chop, ¿algo que contarme? No A ver, vamos a echar un vistazo Porque a lo mejor haber ayudado al bambú Era lo que hacía falta para esto Pues sí, es ayudar al bambú, ¿eh? ¿Y lo otro qué era? ¿Se está celebrando algún evento cerca de error 404? De noche se puede ver siempre a dos bambús Susurrando entre sí Yo no los he visto Esto es error 404 Supuestamente por aquí cerca tiene que haber Dos bambús O tal vez no Eh, la pelota Vaya por Dios Soy único para colarla Me habría gustado avanzar con esto Pero a lo mejor Para que aparezcan estos bambús Tengo que previamente haber hecho algo de lo de la mañana, ¿eh? Es bastante probable ¿Has probado alguna vez la estación de recarga de aquí? Eh, no Pero son diferentes a las estaciones de recarga Algunas estaciones de recarga solo serán cosquillas Pero otras son poderosas Ahora que lo mencionas Sí que hay diferencias sutiles Por supuesto que hay una diferencia La hidroelectricidad es suave y aterciopelada Mientras que la piroelectricidad es salvaje y apasionante Las estaciones públicas solo sirven para una carga básica Mientras que las estaciones privadas ofrecen sobrecargas más refinadas y exquisitas Es un... No me digas que en este juego tampoco se pueden leer algunos textos ¡Maravilloso! Su cargador ofrece una gran variedad de experiencias Una vez que pruebas el sabor de la carga de esta tienda ¿Querrás probar otra? Como aperitivo recibes una sutil corriente eléctrica A continuación un pequeño chispazo de electricidad que te abre el apetito Seguido de varios cambios de voltaje que finalmente te sacian Ya veo Realmente toda nueva erido utiliza energía etérea para generar electricidad, ¿no? ¿Habría una diferencia muy grande? ¿Qué dices? ¿Lo dices en serio? La electricidad etérea no es buena Se almacenan módulos de energía prefabricados Básicamente es electricidad sin alma producida en masa En fin Lo comprenderás cuando pruebes esta estación de carga por ti mismo Oye, pues me acaban de dar nivel de proxy con la tontería ¿Eran esos dos? ¿En serio? ¿Pero error 404 no es este? Ostras, tú, espérate Igual yo estaba equivocado ¿Y error 404 es lo de los juguetes? Comillas, comillas ¿Eror 404 es eso? Vale, 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 vale Una asunción errónea por mi parte Es... Muy errónea al que va a añadir Vale, pues en ese caso vamos a quitarnos esta de aquí Y vamos a esperar a la mañana ¡Eh! Ha aparecido uno nuevo Por la tarde ¿Y este? Todos los carritos de carga del barrio número 6 ¡Oh, Dios mío! Me faltaba uno Los carritos de carga son los cofres, por así decir No tengo ni idea de dónde está el que me falta Pero ni idea Hicimos un repaso en su día Mini Super 141 Y la tienda de modificaciones En fin, yo creo que lo vamos a dejar por aquí También en... ¡Uy! Está arriba el cofre Lo acabo de ver No sabía ni que se podía subir Mira que me he estado acercando Durante mucho tiempo A todo tipo de escaleras y cosas Y no se puede pisar siquiera ¿Veis? No sé por qué directamente asumí Que esta iba a ser una de ellas ¡Inspector Miau Miau! Que tengo otro más Vale, otro más Poco a poco iremos haciendo estos En fin, pues creo que lo vamos a dejar por aquí Voy a gastar energía Y en el siguiente Dormiremos Y espero que avance la historia un poquito ¿No? Estaría bien que avanzara así Estamos nivel 29 ya Igual hace falta ser nivel 30 Igual me sigue chocando Que no haya llegado todavía Si juego todos los días Igual es más importante incluso Completar las cosas de Miau Miau Y todo eso Vale, pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!